De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Contentos? ¡Felices pues! Ya desde ayer hemos gozado y disfrutado del triunfo de la resurrección Jesús resucitó por ti Resucitó para mostrarte que venció la muerte Venció el mal y que tú también lo puedes hacer Críelo y San Pablo dice Si Jesús no hubiera resucitado van a su muerte Todo lo que sufrió Jesús y pasó no sería nada Ni su crucifixión ni su muerte Si no hubiera resucitado Ahí está demostrándonos Ese es nuestro día maravilloso Y hoy día vamos a ver a algo que sigue después De Jesús resucitado ¿Qué es lo que hace? Que vamos al Espíritu Santo que nos ilumine Para que veamos realmente Y gocemos y que sea nuestra lámpara de vida La resurrección, la esperanza La alegría esperanzadora en todos los momentos Y mira, nos muestra a Tomás Y en Juan 20, 24 Subtítulos, Jesús y Tomás Jesús había resucitado Se había presentado a los discípulos Y no estaba perdido Tomás ¿Ya? Y cuando le contaron No creo Yo lo vi morir Yo no creo Si no meto mi manito en su herida Conversación que tuvo antes Y ahora está Escuchemos esta palabra Ocho días después Se encontraban de nuevo reunidos en casa Todos los discípulos de Jesús Estaba también Tomás Aunque las puertas estaban cerradas Jesús se presentó en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Después dijo a Tomás Acerca tu dedo Y comprueba mis manos Acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Tomás contestó Señor mío y Dios mío Y Jesús le dijo Tomás Has creído Porque me has visto Dichosos los que han creído Sin haber visto Palabra del Señor Palabra de Dios Dichosos los que han creído Sin haber visto Tú y yo dichosos Porque no lo hemos visto Pero si lo creemos Muestras Muestras Fue accidente De la vida Como cambió Antes y después De la resurrección De Cristo Ay Tomás ¿Cuántas veces Tú y yo somos Tomás Hermano, hermano querido? No Tengo que ver Para creer No Esta son de cera Ya ¿Cuántas cosas En la vida Nosotros nos cuentan La historia? Lo que pasó De tu abuelita Que no conociste ¿Tú crees? Claro que no crees Pero no lo viste Pero creemos En las personas Que lo cuentan Bueno y eso mismo Es la resurrección Creemos Y más que creer En lo que ellos dicen Lo que los apóstoles Dejaron Lo que la gente Lo vio Este mismo texto Vemos las acciones De las personas Esas personas Que estaban todos Muertos de miedo Que estaban desesperados Incrédulos Como los discípulos De Maús Desilusionados Y cuando los ven Que han resucitado Les cambien la vida Se enfrentan Con los peligros Dan todos los primeros Apóstoles Mártires No Yo tengo que decir Que cállense Les salvo la vida Lo decían a los apóstoles Pero lo primero Les pedimos que no hablen No podemos callar Lo que hemos vivido Lo que hemos visto Y el Señor Antes de eso También les dice Vayan Y anuncien Lo que han visto Anuncien Este maravilloso Momento De que Jesús Está vivo Y está Así que hermano Hermano Querido No seamos Tomás Sino que creamos Y más que por lo que nos dice En tu misma vida En mi misma vida Cuántas veces Hemos podido lograr Que sí Jesús está vivo Porque hemos vencido Los males De las angustias Hemos salido adelante Así que Hermano Hermano Querido Con esta bendición Le pedimos al Señor Que nos bendiga Y que nos dé Esa luz Maravillosa Y que creamos Y llevemos A todos los demás Ese mensaje De alegría Es decir Viva Cristo Resucitado Y de Jesús El Señor 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 Él vive 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 Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Señor Jesús, aquí estoy. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, porque lo dice en mi corazón, porque lo siento en mis manos, porque lo siento en mi cuerpo, porque lo siento, Señor, muy dentro de mí. Yo sé que Tú estás vivo, Señor, y por eso, porque Tú vives, yo quiero pedirte ahora, Señor, que Tú me mires, que mires esta enfermedad que te presento. Quiero que Tú veas, Señor, lo delicado que soy, lo pequeño, lo débil. Mira, Señor, la necesidad de este momento, de Tu amor en mí. Mira mi soledad, mira mi angustia, mira, Señor, que yo necesito de Ti. Mira mi ansiedad por Ti, Señor, porque yo quiero hacerte vivir en cada minuto de mi vida, porque yo quiero que Tú vivas en mí, Señor, aún en este dolor, en esta angustia. Quiero hacerte vivir, Señor, porque Tú estás vivo y vives conmigo, porque Tú resucitaste para mí, Señor. Sana mis heridas, sana estas heridas físicas, Señor, que te estoy mostrando ahora. Sana mis heridas espirituales, Señor, las faltas de fe, todas mis dudas, las veces que te he culpado. Sáname, Señor, sáname ahora porque Tú estás vivo, sáname de mis recuerdos, de mis pensamientos, sáname porque en Ti está el poder, porque Tú vives ahora, porque estás vivo en mí, porque te amo, Señor, porque creo que Tú vives y estás en mí. Por eso vive, 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 Señor, en el aire, vive en el rostro de la gente, vive en las manos que me tocan, vive, Señor, en el amor de los demás. Bendito sea, Señor, bendito sea, Tú vives, Jesús, Tú estás vivo, honor y gloria a Ti, honor y gloria, bendito y alamá, Señor, gloria a Ti. Bendito sea, Señor, gloria a Ti, honor y 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 gloria a Ti. Bendito sea, Señor, gloria a Ti, honor y gloria a Ti, honor y gloria a Ti, honor y gloria a Ti.